Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y el día de hoy quiero compartir contigo una bella oración para darle gracias a Dios por este día que ha pasado y por todas las bendiciones que nuestro Santo Señor ha derramado sobre nosotros y también sobre nuestras familias. Yo te recuerdo una persona agradecida es una persona feliz por eso vamos a darle gracias a Dios pongámonos en su santa presencia en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dulce llamado Jesús aquí estoy el día de hoy delante de ti para darte gracias por este día que termina. Reconozco con amor, con júbilo y con esperanza que todo lo que he tenido ha sido obra de tu amor, obra de tu infinita gracia, obra de tu dulce corazón. Por eso el día de hoy estoy aquí diciéndote gracias mi buen Jesús. Durante este día en los momentos de tristeza, de dolor y de sufrimiento, pude sentir tu santa presencia. Inmediatamente en esos momentos en que iba a perder la paz, levanté mis ojos hacia ti y recé con todo mi corazón. Te pedí que extendieras tu santa mano hacia mí para yo poder agarrarme, sostenerme en esos momentos tan duros, en esos momentos tan difíciles. Y tú sin dudarlo me auxiliaste a cada momento y me condujiste por caminos de paz y de bien. Por eso, mi amado Jesús, quiero decirte ahorita, en este momento tan precioso, gracias de todo corazón, en especial porque mi familia es tan bien. Gracias a tu divina providencia, ellos han tenido también un día muy bonito, por lo cual yo estoy inmensamente feliz. Gracias mi buen Jesús, también por el trabajo que me permitiste realizar el día de hoy. Reconozco con alegría que ciertamente fue difícil mi trabajo, pero lo pude hacer gracias a ti, gracias a tu protección, gracias a que tú no me soltaste, a que me fortaleciste y a que me diste la luz que viene de tu santo espíritu para seguir adelante. Gracias de todo corazón, mi buen Jesús, porque así te ha parecido bien. Te doy también las gracias por todos los misioneros, sacerdotes, religiosas, obispos y por nuestro santo Padre el Papa, porque el día de hoy han entregado su vida a ti y han anunciado con alegría y entusiasmo la buena nueva que tú nos viniste a traer al mundo. Te doy gracias, Señor, porque gracias a ellos nuestra iglesia sigue adelante. Y también te pido, en actitud de oración por todos ellos. Consuélalos, Padre Santo, dales fortaleza para que no se cansen. Regálales también mucha alegría para que con entusiasmo y amor sigan proclamando tu santo evangelio. Hay muchas personas que necesitan a los sacerdotes y a las religiosas. Por eso, mi buen Jesús, suscita santas vocaciones en medio de tu iglesia para que sigan anunciando el santo mensaje que tú viniste a proclamar. Te lo pido de todo corazón, mi buen Jesús. Cuida a tus sacerdotes, cuida a tus religiosas. De mi parte propongo también cuidarlos, saludarlos con respeto, orar por ellos y contribuir de la manera en que yo pueda para que ellos sigan adelante. También te pido la luz de tu Espíritu Santo para que me ayude a entender el plan que tú tienes para mí. Durante este día, ciertamente, también tuve algunas dolencias, fruto de mis enfermedades. Y ciertamente, en algún momento, me espanté, renegué o me puse nervioso. Por eso, te pido ayuda, mi buen Jesús. Muéstrame el camino que tienes para mí. Muéstrame de qué manera puedo servirte. Muéstrame el sentido de mi enfermedad. Ciertamente, yo sé que todo es parte de un plan, pero en ocasiones no lo comprendo. En ocasiones no lo entiendo. Por eso, recurro a ti, mi buen Jesús, para que me muestres el camino, para que me des sabiduría, para saber que todo, lo bueno y lo malo, tienen un plan, tienen un sentido en mi vida. Ayúdame, mi buen Jesús, a encontrar ese sentido, a descubrir que todo es parte de un plan perfecto que tú tienes para mí. Así mismo, quiero decirte infinitas gracias por todas las personas que han estado junto a mí, por todas las personas que durante este día me he encontrado. Yo sé que tú las has mandado a mi vida para que yo sea más feliz, para que tenga personas a mi alrededor, para que disfrute de su compañía. Gracias, mi buen Jesús, porque así te ha parecido bien. También quiero pedirte que me concedas ser una buena persona, de tal manera que pueda ayudar y a servir a mis hermanos que más lo necesitan, especialmente a todas las personas que necesitan una sonrisa. Durante este día me he esforzado por transmitir amor, paz y tranquilidad. Pero sígueme ayudando tú, mi buen Jesús, para que sea una buena persona, para que pueda servir a mis semejantes, para que pueda hacer algo por aquellos que me necesitan. Y ahora que ya es tarde, quiero pedirte de todo corazón que me ayudes a descansar, que me concedas una noche tranquila, donde duerma placidamente. Aleja de mi mente y de mi corazón el insomnio, las preocupaciones, las angustias, los nervios, la enfermedad, las dolencias y todo aquello que pueda disturbarme. Mi buen Jesús, te pido de todo corazón que vengas a mi vida y que me concedas la tranquilidad que tanto necesito para que esta noche sea reparadora y mañana con gran gusto, con gran alegría pueda seguir proclamando tu evangelio a todas las personas que me encuentre y pueda decirle a todos y a todas lo bueno que tú eres. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Y a ti María Santísima, gracias por haberme acompañado durante esta bella jornada. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Gracias por darte tiempo de alabar a nuestro Señor Jesucristo. Gracias por acordarte de Él antes de ir a dormir. Qué bonito es que muchas personas le agradezcan al Señor por todas las cosas bonitas que reciben durante este bello día. Y recuerda, mañana es un día muy especial. Lo ha preparado nuestro Señor Jesucristo para ti. Ojalá y puedas decirle adiós a la tristeza, adiós a la desesperanza, adiós a la angustia, adiós a todos aquellos sentimientos que sabes que no te hacen bien. Yo te recuerdo, Dios te ha creado para ser feliz, para que tengas una gran sonrisa en el rostro. Así es que el día de mañana, disfrútalo. Recuerda que Dios tu Padre lo ha creado para ti, con mucho cariño y cuidado. Pídele que te abra los ojos para que puedas darte cuenta de todas las bendiciones que tienes. Y también pídele la sabiduría para dejar de mirar aquellas tristezas, aquellas cosas pequeñitas que puedan opacar tu día. Hay que aprender a no mirar esas cosas que no nos hacen bien y que además son tan pequeñas en comparación con la lluvia de bendiciones que recibimos de la mano de nuestro Señor. Ánimo hermano y hermana, atrévete a ser feliz y a vivir tu fe de manera maravillosa. Yo soy el Padre Sergio y te recuerdo, dale me gusta a este vídeo para que más personas descubran lo maravilloso que es estar con Jesús. Suscríbete a esta parroquia digital y también te pido que reces por mí para que el Señor me conceda mucha sabiduría, paz espiritual y sobre todo fortaleza para seguir anunciando con gusto, con mucha alegría, el dulce nombre de Jesús. ¡Gracias!